El flamante presidente de la Conalle dice que no hay división en el movimiento indígena, sino que existen opiniones diferentes entre las 18 nacionalidades que agrupa la organización. No hay división en las comunidades, en las organizaciones, salimos de las mingas, salimos de las asambleas. Y en la consulta popular la Conalle apoyará el no, asegura que por medio de ella no se solucionarán los problemas del país respecto a la inseguridad. No va a resolver los problemas cruciales del país, los problemas estructurales del país, por ejemplo, un problema de la reforma agraria que ha pasado, que ha pasado con la ley de aguas. Esto mientras el asambleísta Pedro de la Cruz considera que la Conalle no debe asumir una posición política, porque es una organización social. Para eso tiene su brazo político que es Pachacuti. A mí se me lamenta que una organización social esté haciendo una campaña abierta en contra de este proceso revolucionario Nosotros somos una organización social que tomamos una posición política y no nos pidan que no tomen una partida política. La asambleísta por Pachacuti, Lourdes Tibán, descarta que la Conalle esté influenciada por la derecha o por el régimen. Hoy están queriendo deslegitimar, por ejemplo, la elección de Humberto Cholango diciendo que Humberto es candidato del gobierno. O sea, eso no puede caber, no debe haber duda. Por su parte, Cholango descarta pactos con la derecha o con la oposición, ya que manifiesta que el movimiento indígena tiene su propia agenda de oponerse, por ejemplo, a la explotación minera en el país. Humberto Cholango es líder indígena desde los 16 años. Se posicionará oficialmente en los próximos días como presidente de la Conalle. Verónica Rivadneira, Ecuador TV, su Televisión Pública.